saludos amigos gompleros soy el Maurice y en esta ocasión les traigo el vídeo review perdón vídeo unboxing de otro high grade estamos hablando del pala satin sale en z gundam y pues bueno como ya había explicado pues es titán pues soy fantástico y pues no podía dejar pasar la oportunidad de tenerlo y en fin modelo de 2006 ya unos cuantos ayeres y pues aquí podemos apreciar su box art algo sencillo tipo anime ya vemos lo demás que son los detalles del modelo ya armado por frente y reverso así como en una pose desafortunadamente no nos incluye en la base de hecho ahí nos aclara eso está muy chafa pero bueno en fin ni que estuvieran tan caras aquí vemos más detalles de que como son el armamento que tiene el modelo está muy padre y una pose matona del kit en fin su precio es de 1800 yenes no está tan caro si es un modelo grandecito está genial y espero no decepcionarme y bueno en fin aquí tenemos lo que es el instructivo está muy padre las especificaciones del modelo ahí nos dice que es lo que hace que tiene y toda la cosa aquí más las historias sobre el kit así como una pequeña escena de la serie y unos pequeños diagramas del armamento contamos con 10 plaquitas de runners lo podemos ver es algo pequeñito el modelo muy clásico o así que aquí pues ya tiene sus selles como dije ahí lo podemos ver usa demasiados stickers y pues bueno ahí podemos ver ya las los trabajos del kit como decía usa bastantes stickers aquí podemos ver es parte de las piernas así como los hombros el escudo y pues el mono ojo desgraciadamente estos stickers duran muy poquito su pegamento se va se va como como decirlo secando y pues se van despegando se van en chinas otras cosas y pues bueno afortunadamente ya para los nuevos kits pues ya están usando como unos viniles que aguantan más para que no se caigan en fin un algo que me gustó de este modelo es que para darle un mejor detalle mecánico aquí tenemos unas mangueritas flexibles plástico suave está padre a mí me gusta mucho ojalá que si fuera casi todos los kits que necesiten este tipo de cosas en fin tenemos los policaps ahí pueden apreciar después tenemos el modelo en colores grises este es un gris está padre gris aquí podemos ver parte del cañón así como su complemento el escudo los puños protectores de los puños así como tres manos ahí podemos ver esto me imagino que ha de ser para el escudo así como parte de las rodillas seguimos otra vez en en gris contamos con los misiles que van en la parte del backpack dos puntas para los sables la verdad están muy pequeñas a mi parecer para el modelo que es luego tenemos el complemento en amarillo así como rojo y un azul hay oxford creo que se llama ese color y el verde verde pastel esta parte de los hombros así como los pies estos esto viene siendo el torso que van los trusters del backpack ahí vemos lo que es la cintura complementos del torso está genial este modelo si se ve grande ahora vamos en color verde tenemos el complemento de las piernas así como parte de los brazos y la cabeza al ser piezas grandes pues si se se puede estar en un poquito para hacerle una unos paneles adicionales y se vea impresionante ahí vemos lo que son los sables así como complemento de las piernas le vemos el escudo bastante grande y aquí está otra pieza que es para la cintura y unir las piernas y ya por último tenemos estas piezas grandes que son del backpack ahí está como les decía si se si se prestan bastante para para hacer una modificación me imagino que esta pieza de ser del cuello y pues bueno pues eso sería todo del modelo la verdad está genial ya me muero por armarlo se lo recomiendo amigos y sobre todo pues aquellos que son fanáticos de los jaire y más que nada por este porque es una unidad grande para terminar algo así como un poquito más o menos de los 15 centímetros si se ve si se ve bien y pues igual para trabajarlo quedaría increíble pues eso sería todo amigos muchas gracias no olviden darle 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 este like a nuestra página en facebook así como en el grupo para compartir sus colecciones trabajos pedir ayuda este consejos es una comunidad bien sana y también no olviden suscribirse en el canal para aquellos nuevos que nos están este sintonizando así que pues muchísimas gracias otra vez soy el moris pues es la increíble y hasta la próxima